¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la última etapa de este evento. ¿Dónde tendremos estos premios? A ver, premio 1, escopeta de plasma, ¿vale? Es muy buena arma. Premio 2, traje CCP, este torso que también es muy buena. Premio 3, medikit. Y premio 4, el fusil antimaterial. Este skin también es demasiado pro. Y pantalones CCP. Prácticamente estaremos ganando el personaje CCP, ¿vale? Y el casco también está increíble, como pueden ver. Y el premio final, chicos. Salpica fuego. Esta armita que todos están esperando. La verdad, debe ser muy buena. Muy buena. ¿Y qué tenemos de alquiler, chicos? De alquiler tenemos ciertas armas. A ver, vamos a ver dónde está. Alquiler. ¡Wow! No me la creo, ¿es en serio? ¡Miren nada más! ¡Tenimos esto! Ya saben la habilidad de esto, ¿no? Es el corte que habíamos testado, que había estado menos fuerte en la anterior etapa. ¿Vale? Esto está en alquiler, así que puedes aprovechar. Es muy buena, ¿eh? Para acabar a los enemigos es muy buena. Y también tenemos la pistola, ¿vale? La pistola de WPD. Esta pistola es muy buena también. Que la anterior ya habíamos ganado la cabecita. Recuerden que lo pueden combinar con esta pistola. Sería increíble. Y tenemos el rifle de asalto, chicos. Hey, MK1. Esto también es buenísima. Es un arma de asalto. Así que hay que aprovechar, chicos. Hay que aprovechar porque está en oferta. Y también tenemos... A ver, ¿qué tenemos de...? A ver, alguien me diga si tenemos algún paquete de... A ver, a ver, a ver. ¿Tenemos paquete? ¿Paquete de oferta? Creo que no, ¿no? ¿Acaso esto está de oferta? No lo sé. A ver, ustedes me dejarán en los comentarios si este set de Capitán Naval está de oferta. Vale, chicos, ya saben. Para ganar los premios es la misma, ¿vale? Es la misma dinámica que tenemos que acabar a los enemigos, ¿vale? De acuerdo a la cantidad que nos pida en cada misión. Y el premio final que es al picafuego. Supongo que hay que matar mil enemigos. Así que nada, chicos. Les deseo mucha suerte. Y como siempre, a completarlo se dijo. Aprovechen las armas de alquiler, chicos. En serio. Esta armita es muy buena. Bueno, chicos, les despido. Eso fue rápido. Posiblemente le hagamos un directo. No lo sé. Más tarde. Más noche. Para completar este evento, ¿vale? Me despido. Chao. Fui. Chau.